... Ayer, si se acuerdan ustedes, pues estábamos viendo como Ordoño I, el rey de Asturias, había empezado a impulsar personalmente la repoblación, bajando hacia el sur, la línea, por decirlo así, desde Tui, en Galicia, hasta Amaya, en Burgos, en el sur de Cantabria, en el norte de Burgos. Bueno, estaba naciendo Castilla, y quizás eso es lo más importante. Castilla nace como un pequeño rincón de aventureros, entre la promesa de una vida mejor, por un lado, y la amenaza permanente del enemigo musulmán. A partir del núcleo inicial de las Bardulias, que es más o menos el noroeste de Burgos hoy en día, la tierra castellana empieza a extenderse a fuerza de espada y de arado. El primer jefe político y militar del nuevo territorio fue un pariente muy próximo, tal vez un hermano, del rey Ordoño, el conde Rodrigo, Rodrigo de Castilla. Con él, en una vida que conoció tantas glorias como sin sabores, surgieron para la historia Castilla y los castellanos. Un gran conde este Rodrigo, sí, pero no perdamos de vista lo esencial. El signo distintivo de la Reconquista es que se ejecuta bajo un modelo distinto del modelo feudal. Ese es el rasgo singular del medievo español, lo que lo diferencia del resto de Europa, y por eso es preciso insistir en ello. Y es que en la España de la Primera Reconquista, el noble solo es dueño de sus propias tierras, no de la demarcación sobre la que ejerce su autoridad. No hay identificación entre el espacio del poder y el espacio de la propiedad nobiliaria. Rodrigo de esa manera es conde de Castilla, pero no es señor de Castilla. Él tiene sus tierras, pero gobierna otras muchas, la mayoría, que no son suyas, sino de otros, incluido el rey. Y es muy importante tener esto presente. Siempre hay que tenerlo presente. En este momento, a mediados del siglo IX, cuando el poder llega a un territorio, es porque los colonos han abierto antes, antes el camino. Y así cuando llega el conde, con los soldados y tal, lo que se encuentra es una tierra, es verdad, apenas organizada, muy poco organizada, pero ya poblada, ya trabajada por los pioneros. Así que lo que los reyes hacen fundamentalmente es confirmar las presuras que antes han realizado las comunidades de campesinos, las comunidades de monjes. Es una sanción formal, lo que hace el rey, de un hecho consumado. Y allá, eso sí, donde las tierras aún son yermas, donde no hay nadie, el rey se atribuye la propiedad con un rito solemne, haciendo sonar un cuerno que da publicidad a la presura y enarbolando sobre el lugar el estandarte regio. El conde ejerce su poder como delegado del rey, no en nombre propio, y lo ejerce sobre un territorio discrecionalmente señalado por el rey. Por otra parte, la dignidad condal es vitalicia, es decir, la tiene el conde hasta que muere. Pero eso no lleva aparejado el gobierno del condado, que puede serle revocado en cualquier momento. Y, por supuesto, la condición de conde no es hereditaria. En otras áreas, como Galicia, sí habrá una mayor presencia del señoría nobiliario y eclesial, pero en Castilla, los protagonistas de la repoblación son los pequeños propietarios y las ciudades. Claro, y entonces, ¿y para qué servía un conde entonces? Bueno, no, pues servía para muchísimas cosas, porque en su demarcación, y mientras ejercía el poder que se le había concedido, el conde era la única autoridad política, administrativa, fiscal, judicial y militar. O sea, el conde dirige la repoblación, encabeza las huestes armadas en caso de guerra, dicta las reglas que ordenan la vida económica y jurídica de la gente, designa por su cuenta, como él quiera, a los funcionarios subalternos que le asisten en el gobierno, recauda los impuestos para el rey y él se queda una parte, por derecho, porque no es su derecho, cobra las costas de los litigios, preside el tribunal del condado... Vemos que dentro de las funciones del conde se da gran importancia a los asuntos judiciales. Eso es precisamente por aquel protagonismo de los campesinos libres que antes mencionábamos. ¿Y por qué los colonos eran más libres en Castilla que en otros lugares? El protagonismo del campesinado libre y de las ciudades es una exigencia directa de las circunstancias de la guerra. A alguien que va a instalarse en zonas amenazadas por un enemigo implacable, hay que asegurarle su grado de libertad suficiente para que el riesgo merezca la pena. ¿Y cómo se garantiza eso? Fundamentalmente ofreciendo una vida mejor que la que se deja atrás, lo cual se traducía en propiedades y en libertades concretas, tanto para las personas singulares como para sus villas y aldeas. Y así los colonos de Castilla desarrollan una mentalidad singular de hombre libre que va a marcar toda esta época. La verdad es que vivir allí debía de ser una cosa seria. Es decir, en la estela de la reconquista, de la progresiva colonización de tierras hacia el sur, aparecen miles de pequeños propietarios organizados en comunidades y después en villas. Y ahí nace un paisaje social donde la propiedad resulta determinante. O sea, la gente adquiere tierras, ha de garantizar su propiedad, o sea, que son suyas, también las vende, las arrienda, las transmite, las hereda, litiga por ellas con el vecino. Y además, además de junto a esas tierras, pues se preditea también por los cursos de agua, por los montes, los molinos, los caminos, todos litigan. Los propietarios individuales, los nobles, los eclesiásticos, los ayuntamientos. Las necesidades de la vida cotidiana, de una vida así, van empujando el nacimiento de un espacio judicial propio. Y ese espacio judicial terminará materializándose en la institución de los jueces de Castilla, que ya veremos en un próximo capítulo. Hablábamos de riesgos. El peligro desde luego existía. El territorio controlado políticamente por el emir de Córdoba no llegaba tan al norte, se mantenía en el sistema central. Pero más allá del duero seguía habiendo puestos avanzados musulmanes que actuaban como vigías contra los cristianos. Fueron esos puestos los que alertaron de la repoblación de León en tiempos de Ramiro, por ejemplo. Sus soldados hostigaban sin cesar a los colonos, recordemos cuando secuestraron al hijo de Purello. ¿Recuerdas? Y representaban un peligro cotidiano, por eso los colonos eran con frecuencia campesinos y soldados al mismo tiempo. Bueno, ¿y eran muchos los colonos de Castilla? ¿Era mucha gente? Bueno, hay un célebre verso del poema de Fernán González, que es el poema fundacional de Castilla, que lo dice con toda claridad. Y lo dice así, pero léelo tú, Almudena. Eran en poca tierra muchos hombres juntados, de hambre y de guerra eran muy lacerados. Aunque mucho daño y mucha pena sufrieron, siempre ganaron. De lo suyo no perdieron. De lo suyo no perdieron. En poca tierra muchos hombres juntados, decía el poema. Bueno, ¿de cuánta gente estamos hablando? No lo sabemos porque evidentemente no tenemos cifras censales, porque nos hacían. Pero los arqueólogos han encontrado en el sur de Cantabria y de Vizcaya cosas asombrosas, como restos de cabañas y vestigios de cultivos en zonas de montaña completamente inaptas para la agricultura. Es milagroso que alguien pudiera sembrar hortalizas allí. Esto significa que la franja cantábrica estaba ya superpoblada, hasta el punto de llevar a la gente a tratar de sacar rendimiento de unas tierras imposibles. Y por tanto, no nos puede extrañar que en cuanto se les presentó la oportunidad de lanzarse hacia el sur, aquella gente la cogiera al vuelo. Para Cantabros y Vascones, que este es el contingente del que nacen los primeros castellanos, asomarse a las tierras del sur debió de ser una experiencia impresionante. Atrás quedaban los estrechos valles, las gargantas encajonadas entre montañas. Ante sus ojos se extendían, primero, los valles anchos y suaves de Mena, Losa y Tobalino. Y después, las grandes llanuras de la meseta. Ah, había tierra para todos, más aún, había más tierra de la que necesitaban. Y así la castilla naciente, no sólo acogió a los foramontanos del norte, sino también a los mozárabes que, huyendo de las persecuciones, empezaron a afluir hacia el norte en número cada vez mayor para buscar refugio en tierra cristiana. Los mozárabes, es decir, los cristianos que vivían en Agándalus. Bueno, la aportación mozárabe es difícil de cuantificar, pero debió de ser bastante numerosa, sobre todo en áreas como León. Por ejemplo, consta que en la repoblación del sur de León y hasta Zamora, hubo abundante presencia de cristianos que venían huyendo de las persecuciones del Emirato. Estos mozárabes aprovechaban las expediciones de saqueo cristianas para viajar con ellos con las huestes guerreras hacia el norte, o utilizaban los viejos caminos romanos para lanzarse a la aventura. Y con ellos, los mozárabes traían formas de vida y de cultura que iban a dejar su huella en las tierras repobladas. Y así contribuyeron a definir la personalidad de esta nueva España que estaban haciendo. De esta manera se configuraba la castilla inicial. Córdoba, por supuesto, verá con claridad el peligro. La tierra desierta del Duero empezaba a convertirse en un espacio organizado que amenazaba a la hegemonía del Emirato. La proyección cristiana hacia el sur parecía imparable. Y dispuesto a sacar el máximo partido de sus victorias, el rey Ordoño se lanzó a una serie de expediciones que hoy llamaríamos preventivas, ¿verdad? Con el objetivo de situar aún más al sur el frente de guerra. Venían días de triunfo, pero también iban a venir severas derrotas. Pero eso lo veremos mañana. ¿Cómo se garantiza los asuntos judiciales? Eso es precisamente por aquel protagonismo de los campesinos libres que antes mencionábamos. ¿Y por qué los colonos eran más libres en Castilla que en otros lugares? El protagonismo del campesinado libre y de las ciudades es una exigencia directa de las circunstancias de la guerra. A alguien que va a instalarse en zonas amenazadas por un enemigo implacable hay que asegurarle pues un grado de libertad suficiente para que el riesgo merezca la pena. ¿Y cómo se garantiza eso? Fundamentalmente ofreciendo una vida mejor que la que se deja atrás. Lo cual se traducía en propiedades y en libertades concretas tanto para las personas singulares como para sus villas y aldeas. Y así los colonos de Castilla desarrollan una mentalidad singular de hombre libre que va a marcar toda esta época. La verdad es que vivir allí debía de ser una cosa seria. Es decir, en la estela de la reconquista, de la progresiva colonización de tierras hacia el sur aparecen miles de pequeños propietarios organizados en comunidades y después en villas. Y ahí nace un paisaje social donde la propiedad resulta determinante. O sea, la gente adquiere tierras, ha de garantizar su propiedad, o sea que son suyas, también las vende, las arrienda, las transmite, las hereda, litiga por ellas con el vecino y además, además de junto a esas tierras, pues se preditea también por los cursos de agua, por los montes, los molinos, los caminos, todos litigan. Los propietarios individuales, los nobles, los eclesiásticos, los ayuntamientos. Las necesidades de la vida cotidiana, de una vida así, van empujando el nacimiento de un espacio judicial propio. Y ese espacio judicial terminará materializándose en la institución de los jueces de Castilla, que ya veremos en un próximo capítulo. Hablábamos de riesgos, el peligro desde luego existía. El territorio controlado políticamente por el emir de Córdoba no llegaba tan al norte, se mantenía en el sistema central, pero más allá del duero seguía habiendo puestos avanzados musulmanes que actuaban como vigías contra los cristianos. Fueron esos puestos los que alertaron de la repoblación de León en tiempos de Ramiro, por ejemplo. Sus soldados hostigaban sin cesar a los colonos, recordemos cuando secuestraron al hijo de Purello. ¿Recuerdas? Y representaban un peligro cotidiano, por eso los colonos eran con frecuencia campesinos y soldados al mismo tiempo. Bueno, ¿y eran muchos los colonos de Castilla? ¿Era mucha gente? Bueno, hay un célebre verso del poema de Fernán González, que es el poema fundacional de Castilla, que lo dice con toda claridad, y lo dice así, pero léelo tu almudena. Eran en poca tierra muchos hombres juntados, de hambre y de guerra eran muy lacerados, aunque mucho daño y mucha pena sufrieron, siempre ganaron, de lo suyo no perdieron. De lo suyo no perdieron. En poca tierra muchos hombres juntados, decía el poema. Bueno, ¿de cuánta gente estamos hablando? No lo sabemos porque evidentemente no tenemos cifras censales, porque nos hacían. Pero los arqueólogos han encontrado en el sur de Cantabria y de Vizcaya cosas asombrosas. Es verdad, apenas organizada, muy poco organizada, pero ya poblada, ya trabajada por los pioneros. Así que lo que los reyes hacen fundamentalmente es confirmar las presuras que antes han realizado las comunidades de campesinos, las comunidades de monjes. Es una sanción formal, lo que hace el rey, de un hecho consumado. Y allá, eso sí, donde las tierras aún son yermas, donde no hay nadie, el rey se atribuye la propiedad con un rito solemne, haciendo sonar un cuerno que da publicidad a la presura y enarbolando sobre el lugar el estandarte regio. El conde ejerce su poder como delegado del rey, no en nombre propio, y lo ejerce sobre un territorio discrecionalmente señalado por el rey. Por otra parte, la dignidad condal es vitalicia, es decir, la tiene el conde hasta que muere. Pero eso no lleva aparejado el gobierno del condado, que puede serle revocado en cualquier momento. Y, por supuesto, la condición de conde no es hereditaria. En otras áreas, como Galicia, sí habrá una mayor presencia del señoría nobiliario y eclesial, pero en Castilla, los protagonistas de la repoblación son los pequeños propietarios y las ciudades. ¿Y para qué servía un conde entonces? Bueno, no, pues servía para muchísimas cosas, porque en su demarcación, y mientras ejercía el poder que se le había concedido, el conde era la única autoridad política, administrativa, fiscal, judicial y militar. O sea, el conde dirige la repoblación, encabeza las huestes armadas en caso de guerra, dicta las reglas que ordenan la vida económica y jurídica de la gente, designa por su cuenta, como él quiera, a los funcionarios subalternos que le asisten en el gobierno, recauda los impuestos para el rey y él se queda una parte, por derecho, porque no es su derecho, cobra las costas de los litigios, preside el tribunal del condado... Vemos que dentro de las funciones del conde se da gran importancia a los asuntos judiciales. Eso es precisamente por aquel protagonismo de los campesinos libres que antes mencionábamos. ¿Y por qué los colonos eran más libres en Castilla que en otros lugares? El protagonismo del campesinado libre y de las ciudades es una exigencia directa de las circunstancias de la guerra. A alguien que va a instalarse en zonas amenazadas por un enemigo implacable, hay que asegurarle su grado de libertad suficiente para que el riesgo merezca la pena. ¿Y cómo se garantiza eso? Fundamentalmente ofreciendo una vida mejor que la que se deja atrás. Lo cual se traducía en propiedades y en libertades concretas, tanto para las personas singulares como para sus villas y aldeas. Y así los colonos de Castilla desarrollan una mentalidad singular de hombre libre que va a marcar toda esta época. La verdad es que vivir allí debía de ser una cosa seria. Es decir, en la estela de la reconquista, de la progresiva colonización de tierras hacia el sur, aparecen miles de pequeños propietarios organizados en comunidades y después en villas. Y ahí nace un paisaje social donde la propiedad resulta determinante. O sea, la gente al rey de un hecho consumado. Y allá, eso sí, donde las tierras aún son yermas, donde no hay nadie, el rey se atribuye la propiedad con un rito solemne, haciendo sonar un cuerno que da publicidad a la presura y enarbolando sobre el lugar el estandarte regio. El conde ejerce su poder como delegado del rey, no en nombre propio, y lo ejerce sobre un territorio discrecionalmente señalado por el rey. Por otra parte, la dignidad condal es vitalicia, es decir, la tiene el conde hasta que muere. Pero eso no lleva aparejado el gobierno del condado, que puede serle revocado en cualquier momento. Y por supuesto, la condición de conde no es hereditaria. En otras áreas, como Galicia, sí habrá una mayor presencia del señorío nobiliario y eclesial, pero en Castilla, los protagonistas de la repoblación son los pequeños propietarios y las ciudades. Claro, y entonces, ¿y para qué servía un conde entonces? Bueno, no, pues servía para muchísimas cosas, porque en su demarcación, y mientras ejercía el poder que se le había concedido, el conde era la única autoridad política, administrativa, fiscal, judicial y militar. O sea, el conde dirige la repoblación, encabeza las huestes armadas en caso de guerra, dicta las reglas que ordenan la vida económica y jurídica de la gente, designa por su cuenta, como él quiera, a los funcionarios subalternos que le asisten en el gobierno, recauda los impuestos para el rey, y él se queda una parte, por derecho, porque era su derecho, cobra las costas de los litigios, preside el tribunal del condado... Vemos que dentro de las funciones del conde se da gran importancia a los asuntos judiciales. Eso es precisamente por aquel protagonismo de los campesinos libres que antes mencionábamos. ¿Y por qué los colonos eran más libres en Castilla que en otros lugares? El protagonismo del campesinado libre y de las ciudades es una exigencia directa de las circunstancias de la guerra. A alguien que va a instalarse en zonas amenazadas por un enemigo implacable hay que asegurarle un grado de libertad suficiente para que el riesgo merezca la pena. ¿Y cómo se garantiza eso? Fundamentalmente ofreciendo una vida mejor que la que se deja atrás, lo cual se traducía en propiedades y en libertades concretas, tanto para las personas singulares como para sus villas y aldeas. Y así los colonos de Castilla desarrollan una mentalidad singular de hombre libre que va a marcar toda esta época. La verdad es que vivir allí debía de ser una cosa seria. Es decir, en la estela de la reconquista, de la progresiva colonización de tierras hacia el sur, aparecen miles de pequeños propietarios organizados en comunidades y después en villas. Y ahí nace un paisaje social donde la propiedad resulta determinante. O sea, la gente adquiere tierras, ha de garantizar su propiedad, o sea que son suyas, también las vende, las arrienda, las transmite, las hereda, litiga por ellas con el vecino. Y además, además de junto a esas tierras, pues se preditea también por los cursos de agua, por los montes, los molinos, los caminos, todos litigan, los propietarios.